Alfonso Díaz entrevistó a gran parte del elenco y al director de la cinta en el Teatro Apolo de Harlem. ¿Qué tal? La edición número 56 del Festival de Cine de Nueva York nos trae ahora el legendario Teatro Apolo en Harlem. Aquí ha tenido lugar la presentación del film If Bill Street Could Talk. El film If Bill Street Could Talk fue incluido en la edición número 56 del Festival de Cine de Nueva York. Es un drama romántico escrito y dirigido por el ganador del Oscar Barry Jenkins, quien se basó en la novela del mismo nombre escrita por el fallecido novelista y crítico social James Baldwin y publicada en 1974. El elenco está compuesto por Kiki Leigh, Stephen James, Coleman Domingo, Tiona Paris, Michael Beach, Dave Franco, Diego Luna, Pedro Pascal, Ed Schrein, Brian Terry Henry y Regina Kang. La acción gira alrededor de una mujer afrodescendiente que busca limpiar el nombre de su marido. Él ha sido acusado de un delito que no cometió. En la alfombra roja que tuvo lugar en el Teatro Apolo de Harlem hablamos con el realizador y su talentoso grupo de actores. Sí, pues yo interpreto a Adrienne Hunt, ella es la otra hermana de Fonny, quien es uno de los actores principales, el varón. Y fue súper importante para mí ser parte de la historia porque es muy relevante hoy en día, es decir, se ubica hace muchos años, pero mantiene las mismas problemáticas. Así que es muy importante para mí ser parte de una historia que es de cierta forma real para mucha gente afroamericana de los Estados Unidos ahora mismo. Filmamos la película en Harlem, Nueva York, y es interesante que muchos de Harlem, algunos lugares se parecen a los que conocemos en los años 70. Muchas cosas han cambiado, pero muchas otras no, y de eso se trata el film, de hacer que la gente se dé cuenta de que todavía estamos liando con nosotros y de que necesitamos hacerlo. Fue una directa llamada de Barry para hacerme la oferta para hacer este carácter, entonces que, like, it was an actual... Esto fue un verdadero sueño, haber recibido esta oferta del director, y bueno, ¿sabes? Hay mucha gente que confía en lo que hago, en mi trabajo, de que soy capaz de interpretar un papel y darle vida, entonces eso es increíble, particularmente en este clima político con el que estamos lidiando ahora. Mi personaje es Tish, y ella es una joven que es dulce y conoce la ternura en ella, pero en la película y en la novela comienza a aprovechar la fuerza que está en su interior, y creo que es una de las cosas más hermosas acerca de la película. Una mujer joven que descubre todo el poder que se saca de sí misma y también todo el poder que la rodea. Bueno, asumir esto me puso literalmente a temblar las manos, y voy a los estrenos todo el tiempo, pero supe que esta era una ocasión muy especial. Conducir por la calle donde estos hombres y mujeres se preguntan qué es lo que están haciendo con sus cosas día a día, no es de extrañar que estos son los personajes, los humanos creados por James Baldwin, con toda la complejidad, todo el amor, la rabia y la pasión. Entonces quise interpretar a estas personas. Bueno, creo que te vuelves consciente de qué ha cambiado y qué no en los Estados Unidos, y también en Beale Street, que según James Baldwin, es la calle del alma de los Estados Unidos negra. Yo creo que en definitiva es una historia sobre la superación de un amor en gran medida injusto, como la historia de Romeo y Julieta, y es la historia de muchas grandes historias de amor también. Pero al final es político y se trata del racismo, y es inquebrantable, y al mismo tiempo tiene ira y resentimiento contra los poderes que están y gobiernan en los Estados Unidos, blanca. Esta es una película como otras producciones que has hecho antes, que tienen como una función histórica, tal vez recordarnos algo, tal vez hacernos pensar en lo poco que muchas veces avanzamos como sociedad. Háblame acerca de este aspecto de la película, por favor. Pues es muy triste simplemente que esta película retome un libro de los setentas y que sea tan pertinente para el mundo que vivimos hoy, ¿no? Pareciera que no entendemos, que no aceptamos, que tenemos que abrir nuestras mentes, que aceptar que pertenecemos a un mundo donde la diversidad nos enriquece, ¿no? Te digo, es una película que al parecer habla de un contexto muy específico, de una comunidad muy específica, pero que va a tener resonancia en el mundo entero, porque este movimiento de cerrarnos como sociedad, de impedir que la igualdad reine, pareciera que está creciendo en el mundo hoy, ¿no? Esta película nos refleja como sociedad, con cosas malas, con las cosas que hemos hecho en el pasado y aún hacemos, pero también con el amor. Háblame de todo eso y de lo importante que es ser parte de este fin. Bueno, yo diría que creo que es importante porque el hecho de que estas son palabras que están escritas hace más de 40 años y que este hombre es James Baldwin, él ha sido como un Shakespeare de nuestro tiempo y creo que mucha gente está conociendo a Baldwin. No por sus libros, ni por el leer sus ensayos, pero pueden haber visto el documental No Soy Tu Negro, entonces eso es muy diferente a esto. Creo que esta historia es buena en la forma en la que Barry la enmarca. Sí, obtengo muchas de esas cosas que se tomaron al hacer una adaptación muy fiel de la novela de James Baldwin y creo que el poder en eso es que el libro fue escrito en 1974 y sin embargo, aquí estamos 45 o 50 años después, como dijiste. Muchas de estas imágenes en la película o aún hoy son relevantes. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.